Tiene sus dientes muy blanquitos Y lo más importante de todo es hacerlos felices Hola amigos y bienvenidos a este su canal Mi nombre es Anabel Mayor Y hoy les voy a contar todo lo que deben saber sobre los Boston Terriers Hablando de todos los perritos en adopción en especial Tenemos que tener claro que tener un animalito en casa es una responsabilidad Y no solo es por bonito o porque quieras, por capricho tener una mascota Ten en cuenta que es como tener un hijo Hay que prestarle la atención necesaria Y cumplir con los requisitos para que tu mascota pueda tener una vida tranquila Bueno, vamos a empezar contando cuando Nina era bebé Como todos saben que ya conté en alguna ocasión Nina llegó plena pandemia cuando recién iniciaba en el 2020 Bueno, cuando llegó Nina a nuestra vida fue como decir una bendición Nosotros la verdad la esperábamos con ansias Fue que un amigo de Cedric, su perrito, tuvo bebé y nos hizo este regalo Ella vino de Jalapa, en Veracruz Y nos la llevamos a Boca del Río, al puerto Bueno, el caso es cuando ella llegó no teníamos casi nada preparado Y ese mismo día nos fuimos a Petco Porque les quería contar que casi todo lo compramos en Petco O sea, para nosotros Petco da muy buena calidad Aparte también la llevamos al veterinario de ahí Normalmente dan muy buen servicio Le compramos su camita, sus juguetes Porque algo muy importante cuando vas a tener un Boston Terrier Es que tienen que tener juguetes O sea, no paran de jugar Están bien locos, por así decirlo Otro problema que tuvimos fue a la hora de la comida Cuando ella llegó, ella estaba comiendo NUPEC Y le cogió rechazo a la comida Ya no quería NUPEC Luego estuvimos cambiando por varias marcas Bueno, pasamos por Hills Pasamos por Proplan Y algunas o no le gustaban y no se las quería comer Y otras le hacían daño Por ejemplo, Proplan no la toleraba Le daba diarrea Entonces, se la tuvimos que quitar hasta que dimos con esta marca La verdad, esta le encantó Y es la que come hasta el día de hoy No la ha cogido rechazo Le sienta súper bien Entonces, por ahora vamos con esta marca Otra cosa que debes saber sobre los Boston Terriers Es que no paran de jugar Desde que Nina nació hasta la fecha de hoy Que tiene año y medio O sea, ya tiene año y siete meses Nina no para Es la perrita más inquieta que he conocido en mi vida Eso sí, muy inteligente Y nunca ha destrozado nada Lo único que de verdad nos ha roto Ha sido la funda de un edredón Y fue hace una semana Y la verdad no sé cómo la rompió Ni siquiera nos dimos cuenta Pero ha sido lo único que ella ha roto en su vida Hay que decir también Que los Boston Terriers Son mascotas O perritos O perricos O hijos Como le quieran decir Que se llevan muy bien con los niños Les encantan los niños Yo creo que como tienen el mismo nivel de energía Se llevan muy bien Y son muy amorosos Siempre te van a estar buscando Siempre te van a estar dando amor Siento que para compañía es muy buena opción Además, tengo que decir Aprenden muy rápido A Nina, por ejemplo Yo le decía O sea, hacía cualquier travesura Y yo le decía Nina no Y se quedaba así parada Y nunca lo vuelve a hacer Algo muy importante que tienen que saber Es que son sumamente alérgicos Los Boston Terriers Suelen desarrollar muchas alergias de la piel Hubo un tiempo que Nina se nos llenó de ronchas Es más, una anécdota Cuando Nina era bebé Nosotros la llevábamos al veterinario fácil Una vez a la semana Porque es como padres primerizos Que no sabíamos lo que le pasaba O sea, Nina un día dormía mucho Y ya nosotros nos preocupábamos Porque dormía mucho Y la veterinaria era como Bueno, vale Todo está bien No pasa nada Vamos a darle tal cosa Como para salir de nosotros, ¿no? Pero una vez Y la llevamos al pasto En casa de mi suegra Y se nos llenó de ronchas Todo el cuerpo lleno de ronchas Y dijimos Oye, esto sí está raro Y la llevamos al veterinario Y le tuvieron que poner antibiótico y todo Porque se le empezó Perdón Antihistamínicos y todo Porque se le empezó a hinchar la cara Luego le tuvieron que dar antibiótico Y otras pastillas bien Que ahora no recuerdo Otra cosa que le pasó también Con el tema de las alergias Fue los ojos Le empezaron a lagrimar mucho los ojos Le llevamos al veterinario Y le mandaron gotas Porque todo tenía que ver con alergia Cuando llegamos a Ciudad de México Que por cierto Ella sí es una perita Que se adapta muy bien Le dio la famosa tos de la perrera Es una tos que empiezan a hacer así Pensábamos que era un problema respiratorio Como es branquicéfala Y la mayoría de los peritos branquicéfalos Tienen problemas respiratorios Pero no, gracias a Dios Ella tiene el hocico bastante largo Entonces no tiene ningún problema de respiración Pero la tos de la perrera Es como un estornudo inverso Le llevamos al veterinario nuevamente Y le dieron su antibiótico Y le dieron unas pastillas para la tos Y nos contaron que era por el tema de la convivencia Entonces son peritos un poco enfermizos Como hasta el año Dos meses, año y tres meses A partir del año y tres meses Nina no se ha vuelto a enfermar de nada Entonces, ¿qué podemos decir de los Boston Terriers? Que el problema con la comida es bastante común Ya que hemos hablado con otros papás de Boston Terriers Y nos han contado que igual las comidas no les hacen bien Entonces han estado tratando con varias comidas Porque tienen muchos problemas estomacales Igual yo soy partidaria de que si vas a tener un perrito Siempre dale una buena comida Porque es muy importante su nutrición Y es muy importante la salud de tu perro Y por supuesto, somos lo que comemos Hasta los perritos también Bueno, esto que les estoy contando es un breve resumen Por si van a tener un Boston Terrier Tengan más o menos idea Les voy a enseñar todo lo que hay que comprar Cuando recién vas a tener un perrito Bueno, lo primero que tienes que comprar es su cama Es muy importante Ellos es su territorio Sus juguetes Su comida Su cepillo Porque es muy importante el cepillado del pelo de los perritos Los pañales Un tema muy importante Cuando vas a tener un perrito Para enseñarlo a hacer pipí Y no sea pipí Por toda la casa Compras estos pañales Le ayudan a aprender Y identificar Donde tienen que hacer pipí Una cosa muy curiosa Que hizo Nina Una vez que tuvo su primer periodo Nina Ella sola Aprendió a hacer pipí Afuera de la casa Mientras ella lo hacía en un pañal También era muy cómodo para nosotros Pero ya detestó el pañal Jamás quiso volver a usar el pañal Solo quería salir fuera del departamento A hacer pipí Entonces hoy por hoy La bajamos Cuatro veces O cinco veces al día Hay personas que lo bajan tres veces Yo sinceramente No puedo opinar de ese tema Porque eso ya se tendría que ver con un veterinario Su champú Por ejemplo Lo cuesta anterior A tener la piel tan delicada Necesitan un champú Bueno Un champú Por ejemplo El de Nina es de avena Con no sé cuántas cosas Porque ella es muy delicada de la piel Entonces no se le puede poner cualquier champú Nosotros la solemos bañar Una vez a la semana Nuestro veterinario dice que está perfectamente bien Y que no hay ningún problema con eso Hay personas que la quieren bañar una vez al mes Hay personas que la bañan cada dos semanas Nosotros una vez a la semana Sobre todo porque ella los fines de semana Sale a jugar al parque Que tengo un vídeo en el canal Donde enseño los distintos parques Donde las llevamos en Ciudad de México Y entonces ese día ella termina Hecha un desastre llena de polvo Entonces nosotros Por eso la duchamos una vez a la semana Y también porque nos gusta que siempre esté limpia Y huela rico Otra cosa muy importante es Su cuidado dental Hay personas que no le prestan atención Al cuidado dental de los animalitos Señores es muy importante Hay perritos que se mueren por infección en los dientes Entonces que hacemos nosotros Todas las noches Nosotros compramos unas toallitas Que venden en Petco Que tienen como una especie de líquido Que es para el sarro y todo Y todas las noches Le limpiamos bien sus dientes También le compramos una carnaza Dura, una carnaza bastante grande Y le va muy bien con esa carnaza Porque luego le comprábamos otras carnazas Las típicas Las blancas Y esa como que Se la comí en dos segundos Y había que comprarla una cada dos minutos Pero mientras le compramos un hueso Que venden en Petco Que la verdad increíble Y sí Tiene sus dientes muy blanquitos Y lo más importante de todo Es hacerlos felices Cuando vas a tener un perrito Señores Tenga en cuenta Que lo tienes para ellos No para ti Para cuidarlos Para darle amor Y para hacerlos felices siempre No para tenerlos en una terraza encerrados Ni para tenerlos en un patio solos Ni para dejarlos solos Ocho horas al día En vez de eso Mejor darlos en adopción El perrito es Para estar con él Para darle amor Para cuidarlo Siempre Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya servido Sobre todo si van a tener un perrito O un Boston Terrier Es un poco de información Para que tengan cualquier pregunta Me la pueden dejar en los comentarios Cualquier duda Lo que necesiten saber Yo les prometo Que les respondo todo Entonces pues Ya saben Si les gustó este video No olviden suscribirse Y darle like